Yo quise que tú fueras para mí Lo más hermoso de mi vida Para mirarte siempre así Como en el mes de abril Se ven llegar también las golondrinas Pero llegó el rencor Y me arrancó tu amor Del templo donde estabas Así se derrumbó mi altar mayor Y se rompió el cristal De mi alma enamorada Y te me fuiste ayer Como el atardecer De un día que no esperaba Mi noche se hizo gris Y se quedó sin luz Mi religión gitana Mis ojos se llenaron de dolor Y te perdí en el lago de Chapala Me puse un traje blanco y moño azul Para acudir a nuestra cita Que desgraciado me sentí Cuando alcancé a mirar Que un hombre extraño Acariciaba tu carita Se me quebró mi voz Y me acordé de Dios Llorando Como un niño Como sería mi gesto De dolor Que un pescador que estaba ahí Lloró también conmigo Y te me fuiste ayer Como el atardecer De un día que tú esperabas Mi noche se hizo gris Y se quedó sin luz Mi religión gitana Mis ojos se llenaron de dolor Y te perdí en el lago de Chapala Y te perdí en el lago de Chapala Desde fin en el vuvio Suscríbete al canal